Va sacando la entenera y la pelota al ras del piso. Va tocando la pelota para que la tenga Silva. El pelotazo largo hacia adelante. La venía a buscar Cabrera que no llega. Venía a buscar la pelota en el rebote nacional. La tiene Giglotti. Giglotti le tira la pelota para Gastón Pereiro. Piso la pelota y sacó bien a dos hombres. Centro de Pereiro a la área. Fagundes con el pecho. Penal. Penal. Penal, 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 penal para Nacional. Penal para Nacional. El centro de Gastón Pereiro. De pierna zurda con Valaria. Apareció dentro del área con el pecho. La bajó Franco Fagundes. Lo dejó pagando el defensa de Liverpool. Y cuando iba a rematar de pierna derecha lo bajaron. Tiro penal a por de Nacional. Y muy temprano en el partido, Mario. Sí, yo creo que está bien cobrado el penal. Es más, si Fagundes no se cae, le rompe el arco. Porque estaba con todo el perfil para pegarle al arco. Pero, a ver, una tontería del zaguero de Liverpool. Mirá cómo lo agarra. Ahí la, clarísimo. Cómo lo agarra. No lo deja seguir. A Fagundes que reitero. Si no lo agarraba, le rompía el arco a Liverpool. Señoras y señores, hay tiro penal a por de Nacional. Nacional por el primero. Y la verdad sería un gol de otro partido. Para lo que se vio en la cancha, sería un gol de otro partido. Pero, Nacional debe aprovechar. Minuto 13 de este primer tiempo. Está la reiteración de los colegas de BTV de Tenfield. Le coloca el brazo a la altura del rostro, Napoli. Era el 6, ¿no? Mirá cómo Napoli seguía de largo. Pero, si no cae Fagundes... Era el 6. Pereira, Pereira. Napoli pierde la marca y aparece Pereira. Que es el que finalmente le coloca el brazo a la altura del rostro. Tiro penal a por de Nacional. Se ríe Lentinelli. Le va a pegar Ziggluti. A ver. Nacional por el primero. Con un gol de otro partido. Créame que empezó muy lento el partido. Le va a pegar Ziggluti. Atención. Tiro penal a por de Nacional. Le va a pegar Ziggluti por el gol. 14 minutos de este primer tiempo. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional. Líder en audiencia deportiva. Le va a pegar Ziggluti. Atención. De pierna derecha de Argentino para el gol. Tiro penal a por de Nacional. Llega Ziggluti. Gol. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. El manual de cómo se debe rematar un tiro penal. Arquero un lado. Pelota al otro. Lo aseguró abajo. Inatajable. Nacional 1. Liverpool 0. Y créame que es un gol de otro partido. El argentino Ziggluti para el gol. Mario Rizzo. Correcto. Lentinelli no sale la foto. Muy bien tirado el penal. Arquero para un lado. Pelotita para el otro. Gana Nacional. No es justicia para lo que estaba viendo. Pero la metieron adentro. Nacional gana bien. Ziggluti dice acá está el 9 de Nacional. Pasa a ganar Nacional. Con un gol de otro partido. Nacional 1. Liverpool 0. Relata la voz del gol. Andrés Cuello Núñez. Ahí la tirará. Partido. Lo hace lento. La tiene Noguera. Noguera tira un pelotazo largo. La pelota de la zona de ataque. Viene a buscar la Ziggluti de cabeza. Tira Zilande para la Fagundes. Fagundes tiró por Martínez. Adentro de Martínez puede rematar. Tiro. Para mí la tocó la Intineri. El remate de Martínez. La pelota iba arriba al ángulo. Martínez al remate de pierna zurda. Y Lentinelli consiguió tocar la pelota y mandarla al córner. Era el segundo de Nacional de contragolpe. Tiro de esquina. Fagundes tiró por el equipo tricolor. Sacaron rápidamente. Le queda Fagundes. Dentro de la línea puede rematar. Tiró. Rebotó. Queda la pelota. Gol. Montiel. Gol. Offside. Offside. Levanta su bandera en línea. Marcando el offside. No vale el gol de Montiel de Nacional. No vale el gol de Montiel para Nacional. El partido sigue 1 a 0. Lo gritaba Montiel. Lo gritaba este relator. No vale el gol. Vale o no vale, Bar. Esta vez no vale, Mario Rizzo. Exactamente no vale. No vale sacarlo muy rápido desde el córner. Ahí vemos a Fagundes. Offside de quién. Offside de Montiel. De Montiel. Ahí está la reiteración. El equipo tricolor sacó rápidamente la pena. Pereiro habilita muy bien a Franco Fagundes. Fagundes saca 1. Bueno, cuando va a rematar, la pelota rebota en un defensa. No es offside de Montiel. 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 Yo creo que si están revisando es gol. El VAR tiene que chequear esta jugada. Ah, es gol. Es gol de Nacional. Gol. Claro. Gol. Qué desastre esto del VAR. Gol. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Montiel. Gol de Nacional, Montiel. ¿Se acuerda cuando en los años 80, 90, uno agarraba el cassette y tiraba para atrás y para adelante? Bueno, usted haga tira para atrás. Y después cuando esté un poquito ahí adelantado, la tira para adelante. Porque le grité el gol a media máquina. El VAR lo anuló. El Iña levantó la bandera. No valía. Revisaron el VAR. ¿Y sabe qué? Es gol de Nacional. Gol de Nacional. Montiel. Nacional 2. Liverpool 0. Pulsión a central del campo de juego. Ahora Buenos Aires más cerca. Rivero-Buenos Aires por Ciudad de Guanajuay. Salimos antes de terminar Rivera los martes y domingos a las 19.30. Llegando a Buenos Aires por la mañana a las 7.30. Rivera-Buenos Aires. Ciudad de Guanajuay. La tiene Zunino. Zunino para Zamudio. Zamudio la tira de pronto para que la tenga Ottermin. Pero bueno, llega a buscar la Cabrera. Sigue Cabrera con la pelota. Viene al centro de Cabrera. La área buscando a Pereira de cabeza. Gol. 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 Gol de Liverpool. Gol de Liverpool. De cabeza Pereira. Lo agarró adelantado a Rochette. La pelota cayó por detrás de su espalda del arquero tricolor. El cabezazo de Pereira. La pelota ingresa sobre el ángulo. Es un golazo de cabeza del equipo de Liverpool. Que le va a dar la cuota de incertidumbre al término del partido. Minuto 43. Centro al área. Cabezazo consciente. Quise decir de Pereira. La pelota cae y va al fondo del arco. Nada que hacer para Rochette. Que estaba adelantado. Ahora Nacional 2. Liverpool 1. Adiós Rizzo. Pedía falta a Treza mientras caía al suelo. Cabeció muy pero muy bien por arriba. Tenés razón, Rochette. Estaba...